Cosas que hacer con el dolor. Sufrirlo. Sí, se vale sentirse mal y no hay que ocultar nuestra tristeza porque así nos damos cuenta de que algo pasa. Arrastrarlo. Seguramente vamos a estar un buen rato sintiéndonos mal y es normal, sobre todo si el dolor lo causa una experiencia por la que no habíamos pasado antes. Analizarlo. Este es el punto por el cual es importante abrirle la puerta a nuestras emociones en lugar de negarlas. Las emociones nos avisan que algo está pasando y la etapa de análisis y la reflexión profunda es la que nos puede hacer que no tropecemos con la misma piedra en el futuro. Dicho de otra manera, tenemos la oportunidad de aprender de él y las situaciones o los errores que nos causaron ese dolor. Fue por algo que escapa de mis manos y sobre todo que no podía hacer nada. Fue por ignorancia. Fue por no poner límites. Fue por no conocerme lo suficiente como para saber qué quiero y qué no quiero, qué necesito y qué no necesito y sobre todo qué merezco y qué no merezco aceptarlo. La vida es la suma de cosas buenas y malas que a todos nos van a pasar tarde o temprano. La manera en que manejamos lo que llega, sea bueno o malo, y el cómo aprendemos de los errores nos puede ahorrar un futuro de cien sabores. Transformarlo. No me dieron el trabajo, no entre a la escuela que quería, falleció un ser querido, la persona que amaba me lastimó o simplemente se fue y dejó de elegirme. ¿Voy a arrastrar ese dolor toda la vida o será ya momento de prepararme mejor? Explorar áreas que no había contemplado, elegir mejor con quién me relaciono, aceptar que no tengo el control de todo lo que puede suceder y asumir la responsabilidad de lo que sí me compete. ¿Y tú qué haces con el dolor?